¿Qué tal amigos? ¿Están ustedes? Muy buenas tardes, estamos ya en el programa de la segunda al día por AFNA TV. Bueno, estamos acá en las oficinas o en las instalaciones de la Asociación de Fútbol No Motor de Pichincha, estamos con dos invitados de la Universidad San Francisco del equipo de fútbol porque ya se viene la primera fecha de la segunda categoría y eso va a ser San Francisco Ante Deportivo Quito. Primero vamos a dar la bienvenida a Sebastián Gudiño, que es el coordinador deportivo. ¿Qué tal Sebastián? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo está la San Francisco ya de cara a lo que va a ser el primer partido ante el Deportivo Quito? Buenas tardes, más que todo el agradecimiento por la apertura. Sobre todo ahorita estamos en un proceso, en un proceso de recambio. Sé que eso suena algo muy típico en cuanto al fútbol, pero en verdad de eso se trata y el nuevo proyecto de la San Francisco es apuntarle no sólo como lo hacían antes como un equipo de la San Francisco de club, de un carácter de club, pero universitario, que competía en otros niveles, sino ahora lo que es, un club profesional que merece no sólo el respeto en cuanto a los jugadores y el trato diferente, sino a las entidades que en sí lleva el fútbol profesional, incluyendo a AFNA, la misma Universidad San Francisco. Entonces para este proceso se trajo la ayuda de Diego Herrera. Ojo que hay mucha confusión entre la gente y todo el mundo sobre qué pasó con Diego Herrera. La idea es de acá, la idea es simple. Diego Herrera es un agente de jugadores que ha dirigido no sólo a clubes con los jugadores para que ellos salgan adelante, sino la idea de estructurar a la universidad, no sólo en AFNA, en el campo de juego con el cuerpo técnico, sino más que todo perfilarles para competir más, para subir. Obviamente todo el mundo está con la expectativa de subir, nadie está ahí en la segunda B con la idea de perder, de quedarse ahí, pero lamentablemente los anteriores años es el caso de la San Francisco, un equipo que tiene la estructura de la misma universidad, del colegio menor, del paseo San Francisco, así como eran hace unos años los Deller con el Independiente. La idea es potenciarlo y qué mejor que con alguien que sabe de fútbol y que ha estado en esto más de 20 años. Hace varios jugadores y por eso ha venido creciendo. Y esperemos que les vaya bien en esta transición, porque no sólo ahora son jugadores de la Universidad de San Francisco, sino son jugadores nuevos. Así es. ¿Cómo está organizado ya lo del partido? El partido de Deportivo Quito, ¿se va a hacer en San Colquí? Sí, sí, efectivamente lo hemos, hemos cambiado el horario que habíamos planificado de hace una semana, que era a las 11 de la mañana, eso ahora cambió, va a ser a las 3 de la tarde en el Estadio Rumiñahu en San Colquí, donde juega el Independiente. Y bueno, aún estamos planificando un par de temitas, pero todo va muy bien. Coordinando todo, en cuanto al tiempo que tenemos, vamos bien. Perfecto, muy bien. Acá también estamos con Carlos Mejía, que es parte de las formativas del equipo de la Universidad de San Francisco, pero también ha estado muy de cerca de lo que ha sido el equipo de primera. ¿Cómo le has visto, Carlos, de cara a la que va a ser esta temporada? El inicio de la Universidad de San Francisco en el equipo de fútbol, enfrentándose a un grande que es Deportivo Quito, y el año anterior ya jugaron en San Colquí. Gracias, Mariño. Sabes que el cambio que se está dando ahora con los nuevos directivos que están llegando, ha dado un giro de 360 grados en la Universidad a los chicos de fútbol. Yo lo veo muy bien por ese lado, está repotenciándose el equipo, y qué más sino darle la mejor importancia a un partido crucial, como es con Deportivo Quito, es donde más se llama la atención. Entonces, Diego ha querido que ese partido sea una de las ventanas para ver la repotenciación que tiene la Universidad en el fútbol profesional. Bueno, hay que hacer una invitación para que vaya en barco. ¿Va a tener entrada a costo a ese escenario deportivo? Sí, hay entradas para tribuna y palco. La tribuna vale 5 dólares y el palco está en 8 dólares. Eso ya está todo gestionado y listo el estadio como para recibirles a la hinchada del Quito en el estadio. ¿Desde cuándo se podrán comprar ya las entradas o tal vez va a haber una preventa, alguna cosa así? Yo pienso que no debe haber preventa, pero sí ha de estar el día sábado desde las 9 de la mañana. Es el día del estadio. Sí, es el mismo día del partido estará las entradas vistas para la hinchada. Sebastián, cuéntenos, de novedades de la San Francisco, por ejemplo, ¿quién es el técnico? Sé que por ahí estaba en el sombrito, no sé cómo está conformado el cuerpo técnico. ¿Algún jugador interesante que tenga la San Francisco? Bueno, así es, así es, maniño, sí, buena investigación en verdad. El profe Brito es el que está cogiendo a cargo el proyecto. Él es quien va a estar de director técnico y en parte el cuerpo técnico también entre el Sandro Borja, que es el preparador de arqueros, igual a Deo Leiva, que es el asistente técnico, que él, como yo, en su época fue jugador de la San Francisco y ahora él ya, por su paso por liga, en reserva de nacional con el profesor Zambrano, ya vuelve para ser parte del equipo en el que él mismo jugó y sabe cómo se mueve la segunda vez. Lo importante es como los que han tenido camerino, vestuario, hacer. El tema de las formativas, ¿cómo está? ¿Se ha definido ya en qué categorías va a jugar la San Francisco? Sí, maniño, las formativas que van a jugar la San Francisco son la 13, la 15, la 17 y la 18. Y la 25, que es la profesional. Bueno, pero esta clase de torneo siempre le va a dar importancia, porque habla lo que quiere es darles continuidad a los que actuaron el año anterior. Sí, sabes que la San Francisco ha tenido formativas desde que nació en segunda categoría, desde hace 8 años. Los chicos siguen viniendo y ahora, en este año, están entrando ya los primeros que vinieron como 12. Ahora ya entran a juveniles de 18 años a la San Francisco, que ahora están algunas fichas ya de los chicos dentro de la profesional. Entonces, ese es el trabajo que se ha venido realizando, ¿no? Entonces, hay que darle el seguimiento a esos muchachos que entraron como sub-12, ahora están ya para la 18. Ya están para la 18. Y la profesional. Y para la profesional y estudiantes de la San Francisco. Ah, interesante, interesante esto. Bueno, ¿qué esperar para el día sábado, Sebastián, de lo que va a ser el partido ante el equipo del Deportivo Quito? Bueno, a la gente que va a ir a, obviamente, a ver el partido, a sus jugadores, al equipo, no solo al equipo de la San Francisco, sino al Quito. Se puede esperar un cambio, no solo de lo que te acabo de nombrar, Mariño, en cuanto a jugadores, porque la idea no solo es, la idea es hacerlo, convertirlo en un equipo híbrido. Híbrido me refiero a que haya estudiantes, chicos que están estudiando, que tengan condiciones y también la parte en la que entró como asesor igual Diego Herrera. Perfecto. Ojo, eso quería aclarar siempre, porque mucha gente me pregunta, ¿y qué pasó Diego Herrera? ¿Compró el equipo? Para nada. Más que todo, cuando la universidad desde hace un tiempo está jugando en la segunda B y sigue manteniendo sus puestos de última ubicación, eso creo yo que a la gente a cargo de la universidad en sí, les dio un timbrazo y les dijo, ahí, tenemos aquí prospectos, tenemos todo para dar el paso y pelear. Y entonces, en eso nos basamos. Y parte de esto que te digo de traer a la experiencia de Diego Herrera es traer a sus jugadores para no solo mostrarse, sino para que hagan diferencia, no solo en el equipo, sino en la segunda B. Sí, bueno, perfecto. Y la palabra final de Carlos, les pude agradecerle su presencia aquí sobre lo que se viene, porque este año es importante empezar. El bolillo Gómez decía, bailar con la más linda siempre uno quiere, ahora va a jugar con Deportivo Quito. Bueno, la invitación está ahí, les invitamos para el día sábado 17 a las 3 de la tarde, en el estadio de San Golquí, a ver un buen partido entre la Universidad San Francisco y Deportivo Quito. Esperemos que salgamos victoriosos, lamentablemente al Quito tenemos que ganarlo. Perfecto, muy bien. Carlos Mejía, también a Sebastián Gudiño. Recuerden, el día sábado 17, ¿no? El sábado 17 a las 15 horas será el partido entre Universidad San Francisco. Nosotros vamos a estar transmitiendo ese partido en vivo y en directo. Estaremos llevando las emociones de ese partido allá desde San Golquí, pero usted si quiere ir, si quiere asistir al escenario deportivo, cinco dólares cuesta la general. El mismo sábado usted podrá comprar la localidad para que pueda asistir al estadio Rumiyahí allá en San Golquí y la transmisión estará con todo el equipo de QF Producciones. Hacemos una pausa y regresamos con más de acá en la segunda al día. Gracias.